Esta es nuestra imagen del día. Es inconcebible la posición de gas natural fenosa frente a la decisión del alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, de defender los intereses de los ciudadanos ante los constantes abusos del pésimo servicio prestado por Electricaribe. Pareciera que todavía creen que gracias a la canciller pueden continuar engañándonos con espejitos. Recontraplot. De este tema estaremos hablando en nuestra presente emisión. Muy buenas noches. Estas son las noticias de las 6 y 30 por aquí por Telecaribe. Las noticias de la región, Colombia y el mundo están aquí y ahora. Bienvenidos a nuestro compromiso con la verdad. Como siempre, como todos los días, recuerden que estamos en nuestro canal aliado, es www.lasnoticias.co y en Facebook también nos pueden encontrar como las noticias de Telecaribe 6.30. Y en Twitter como arroba las noticias 6.30. Aquí están los titulares que en el día de hoy están haciendo noticias. Al mejor estilo de Condorito, recontraplot. Así respondió el alcalde de Barranquilla a los ataques de gas natural fenosa. Califica de cinismo, actitud de la multinacional. Comeba no ha renovado contratos con las clínicas, pacientes, a la buena de Dios y de las IPS. Politiqueros organizaron sabotaje en el lanzamiento de campaña presidencial de Carlos Caicedo en Uribia, en La Guajira. Sostiene el aspirante. 377 casos de violencia intrafamiliar se han registrado este año, 67 más en el 2016. Los casos han dejado ya cuatro personas muertas. Empresarios de La Guajira se declaran en crisis. El 60% no ha renovado el registro mercantil. Policía se toma batatas en búsqueda de los responsables del crimen del uniformado, asesinado el pasado fin de semana. Policía del Cesar se articula a banda de atracadores en Aguachica y captura a exjefe paramilitar en Valledupar. Colombia retoma el vuelo con destino a Rusia. Derrotó esta tarde en Quito a los ecuatorianos. Ya nos vemos. Y en Valledupar se celebró el foro La Vigencia de la Región Caribe. Les contamos más detalles hasta el final de la misión. Muchísima atención tras las declaraciones de Gas Natural Fenosa, en las cuales se arremeten contra el alcalde Alejandro Char, señalando lo de provocar el incremento alarmante de violencia contra la compañía eléctrica Caribe, tras sus declaraciones en mayo del año pasado. Gas Natural Fenosa interpuso una demanda contra el Estado colombiano ante el Tribunal de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional. Y en ella señalaron que las declaraciones del alcalde Alejandro Char el mes de mayo del año pasado, en el que el mandatario distrital indicó Yo quiero tirar piedras en las manifestaciones contra el Tricaribe. Y esta sería la causa para que se elevara el número de conexiones fraudulentas y se incrementara de manera alarmante la violencia contra la multinacional. Ante ello, Char destacó. Yo solamente transmito el querer y el sentir de toda una comunidad de más de 10 millones de habitantes que durante años no hemos sino padecido del mal servicio de esa empresa. Si eso me pone a mí o me convierte a mí como el enemigo número uno de Unión Fenosa, Gas Natural Unión Fenosa, pues yo lo siento mucho. Así que yo no me arrepiento de lo que he dicho. Asimismo, señaló que sus palabras fueron el sentir de la gente e indicó que no le sorprenden los señalamientos de la compañía española. A mí no me sorprende el cinismo de esta empresa. A mí no me sorprende las cosas que están diciendo de mí. No me sorprende porque ese fue el día a día de ellos durante su ejercicio como prestadores del servicio. Siempre echándole la culpa a la gente, que por qué la gente no pagaba. Siempre echándole la culpa al gobierno nacional y al gobierno municipal. Siempre echándole las culpas a otros. Además, el mandatario distrital mencionó que los problemas de Electricaribe provocaron que muchos inversionistas descartaran a la ciudad y reiteró que está a la espera del nuevo operador. Y en Comeba EPS los pacientes ya no tienen derecho a una hospitalización en una clínica. Comeba no ha renovado los contratos con las clínicas y la red pública de hospitales está siendo el colchón de esta crisis. Un caos total están viviendo los pacientes de Comeba EPS. A la falta de entrega de medicamentos y a la ausencia de autorizaciones se sumó la no renovación de contratos con las clínicas privadas. El Hospital Niño Jesús y el Hospital de Barranquilla están siendo el aeropuerto donde aterrizan los pacientes que no son recibidos en las clínicas por una urgencia. Esa falta de atención a los pacientes y esa negación de servicios desde el punto de vista contractual o financiero constituye sin duda alguna una barrera de acceso en contra de la salud, de la dignidad y de la integridad física de los pacientes de toda Colombia. El agravante es que las hospitalizaciones están siendo negadas por la ausencia de contratos y los pacientes son enviados a casa sin que Comeba EPS cuente con el suficiente personal para atender la demanda que requiere la hospitalización domiciliaria. Es un obstáculo y es una barrera de acceso porque sobre todo los pacientes de alta complejidad necesitan un tratamiento especializado y debe ser garantizada la continuidad en estos casos de alto costo de los pacientes. Pilar Bustamante, las noticias, un compromiso con la verdad. Bien, en Uribia, La Guajira, politiqueros sabotearon el inicio de la campaña de Carlos Caicedo, candidato a la presidencia de la República. Aquí está el informe. A pesar de los rechazos por parte de grupos politiqueros de la comunidad del municipio de Uribia, La Guajira, el candidato a la presidencia de la República, Carlos Caicedo, señaló que no dejará solo a la gente de Uribia y que continuará promoviendo el cambio. A promover el cambio, cambio que queremos impulsar desde aquí, por donde empieza Colombia y donde hay tanta inequidad y desigualdad, donde se ha maltratado tanto al pueblo guayú, donde los políticos y la politiquería han hecho fiesta con los recursos de todos. El candidato resaltó que en La Guajira es necesario trabajar para garantizar los derechos a la salud, educación y servicios públicos por medio de la Constitución. Este país tiene una Constitución y vamos a hacer valer el derecho, no solo nuestro, de expresar nuestro punto de vista y de levantar una candidatura ciudadana sin maquinaria, sino también ser solidario con la mayoría del pueblo. También señaló que el departamento de La Guajira no puede seguir inmerso en la corrupción que no permite el desarrollo de la ciudadanía. Y en prepago, claro, con el nuevo paquete de voz con menos de mil pesos, hablas más de mil segundos, activa el tuyo, marcando asterisco 611 numeral y habla menos de un peso el segundo con la red con mayor cobertura en Colombia. Bien, y tenemos más información, más de 377 denuncias de violencia intrafamiliar han reportado a las autoridades en Barranquilla. Este año, en estos casos, cuatro personas han muerto. Lo dijo la policía. La violencia intrafamiliar se ha convertido en uno de los principales móviles de homicidio y denuncias reportadas este año. Se vienen disparando, despertando y disparando esos hechos de violencia intrafamiliar. Según cifras de esta autoridad, en lo que va corrido de este año se han reportado 377 denuncias, 67 más que en el 2016, donde se reportaron 310, a la fecha de hoy, 28 de marzo. Lo grave es que estas peleas al interior de los hogares atlanticenses han cobrado la vida ya de cuatro personas y más de 15 heridos en lo que va corrido de este año. ¿Pero a qué obedece este tipo de conductas y el aumento de las mismas? Estamos viviendo una época en la que se está presentando una descomposición social, una desintegración familiar. Tenemos muchos casos de disfunción a nivel intrafamiliar, a intolerancia. Según la especialista, lo que agrava a esta situación es la falta de políticas de salud pública que busquen una solución a esa sociedad considerada enferma mentalmente. Hay mucha indiferencia, además, por parte de muchas de las autoridades en cuanto a que se presenten este tipo de situaciones. Las personas tratan de mantenerlo como casos aislados, pero cada vez van en aumento. De acuerdo a las estadísticas, la violencia intrafamiliar no discrimina de género, tanto hombres como mujeres, incluso los niños, quienes resultan ser los más afectados, según el análisis de los psicólogos. Y en La Guajira, el 60% de los empresarios no ha renovado el registro mercantil a 72 horas de vencerse el plazo para renovar este registro. 300 o más bien 3.500 comerciantes no han realizado dicho trámite. A tres días de vencerse el plazo, solo 3.000 comerciantes han acercado a renovar el registro mercantil en el departamento de La Guajira. El presidente ejecutivo de la entidad asegura que falta el 50% de los empresarios. Que hay aproximadamente 3.200 emprendedores que el año pasado accedieron en forma gratuita a su matrícula mercantil y de no renovarla este año, que también es gratuito, perderían todo ese beneficio. El alto ejecutivo recordó que el año pasado fueron sancionados un significativo número de comerciantes por no cumplir con la obligación. La información desde Río Hachaco, Yuri Reales, Magdalena, las noticias, un compromiso con la verdad. Y en Valledupar capturan a un presunto ex paramilitar quien era uno de los más buscados en el departamento del Magdalena. En la salida de Valledupar en un puesto de control la policía capturó a una persona quien estaba siendo buscada en varias ciudades de la costa, principalmente en Santa Marta. El aprendido era conocido con el alias de Macho Man y al parecer perteneció al bloque norte de las extintas autodefensas. Esta persona, según las autoridades, era buscada por los delitos de desaparición forzosa, homicidio en persona protegida y extorsión, entre otros. Asimismo, era uno de los delincuentes más buscados en el departamento del Magdalena. Una persona que de acuerdo a los registros que tiene la Policía Nacional perteneció al bloque norte de las AUC, al parecer perteneció a la estructura de alias Cuchillo. Esta era una de las personas más buscadas en el departamento del Magdalena. Los delitos por los cuales se le dio captura es precisamente por desaparición forzada, homicidio en persona protegida, concierto para delinquir, tortura y otros delitos adicionales. En Valledupar, Ramón Meneses, las noticias, un compromiso con la verdad. Más noticias desarticuladas, dos bandas dedicadas al hurto en todas las modalidades, en Aguachica, así mismo la policía incauta nueve toneladas de carne al no presentar los respectivos documentos. En la segunda ciudad del Cesar, la Policía Nacional capturó a nueve personas sobre quienes existían órdenes despedidas por varios juzgados del departamento por los delitos de hurto agravado y extorsión. Entre los capturados, además, fueron aprendidos dos menores de edad, quienes, al parecer, hacían parte de estas bandas delincuenciales. De la misma manera, la policía en este departamento continúa las acciones contra la Vigeato y en las últimas horas en el municipio de Codazzi se intervino un sitio donde se sacrificaban reces de dudosa procedencia. En el lugar fueron halladas cerca de nueve toneladas de carne. El alimento, según el oficial, se encontraba en condiciones antihigiénicas. En Valledupar, Ramón Meneses, las noticias, un compromiso con la verdad. En un vasto operativo con uniformados de diferentes especialidades de la Policía de Córdoba, se tomó en las últimas horas el corregimiento de batatas en Tierra Alta, en búsqueda de los responsables del asesinato del patrullero Jimeno Rincón Bonilla, quien hacía parte de la seccional de inteligencia. Según el coronel Iván Pereira Herrera, los asesinos serían parte del clan del Golfo y habrían actuado en retaliación por la captura de uno de sus jefes. Los operativos se mantendrán en esa zona de Córdoba, según lo informó la policía, al tiempo que se mantiene también la recompensa de 10 millones de pesos a quien entregue información que ayude con la captura de los homicidas del agente Rincón Bonilla. Bien, Lili, con esta información nos vamos entonces a una pausa comercial. Pausa y en breve retornamos con mucho más aquí en Las Noticias. Volvemos. Ojalá podamos resarcir, sanar las heridas, resarcir a los dolientes y sanar. Y este martes a las 10 en punto, Jesús Santris. Estás viendo las noticias Telecaribe. 30 años de historias. Llegaron los nuevos prepacks de Móviles 4G ETV. Son como un plan pero prepago, sin contratos ni cargos fijos, cargados con muchos datos 4G, cientos de llamadas por WhatsApp y miles de segundos a todo operador. Actívalo solo una vez y disfrútalo cuando recargues. Compra ya tu SIM y disfruta tu prepack. Móviles 4G ETV es de los nuestros. Las mujeres se respetan y se tratan con amor que los únicos golpes sean para el tambor. No le sigas el ritmo a la violencia. Si ves o recibes maltrato, denúncialo llamando al 155. Toma control, cuida tu vida, toma control. Un mensaje de la Secretaría de la Mujer, Gobernación del Atlántico. Atlántico, líder. Vende, compra o arrienda en un Ahora publicas o contactas más rápido y fácil con nuestra app. Descárgala, es gratis o ingresa desde tu computador o tablet a fincarraiz.com.co Busca si encuentras, publicas tu inmueble y te llaman. En la rebaja Droguerías y Minimarkets te damos más. Servicio para que te sientas muy bien. Comodidad, muchas formas para comprar. Surtido, amplio y variado para ti y tu familia. Ofertas y descuentos todo el año. La rebaja más para todos. Estás viendo las noticias Telecaribe 30 años de historias En el dos mil diecisiete haz tu sueño realidad llegó triple taso son dos oportunidades de ganar con la misma apuesta Júgalo y gana hasta quinientos millones de pesos encuéntralo son en los puntos super giros triple taso fácil de jugar fácil de ganar Confía el cuidado de tu sonrisa expertos 40% de descuento en diseños de sonrisa ortodoncias blanqueamientos y más Clínica Odontológica Integral Dentiden su sonrisa es nuestro compromiso Los mejores productos de Fuller ya los puedes vender por el celular descargando la aplicación Fuller APP y enviando tu hoja de vida a emprendimiento arroba agenciafuller.com tendrás información que necesitas somos agencia Fuller un sueño hecho realidad moderna sede clínica regional de especialistas Sinaes Vitaes el más completo complejo médico asistencial en un solo lugar tecnología medicina con lo actual recurso humano médico científico con calidad doctor Anuar Cruz Fuentes director general Bosconia Cesar Renueva tu matrícula mercantil antes del 31 de marzo evite sanciones de hasta 17 salarios mínimos vigentes renueva a un clic y accede a las soluciones de la Cámara de Comercio de Barranquilla en www.camarabac.org.com bien continuamos con otros hechos importantes aquí en las noticias hay consternación en el comando de la policía metropolitana de Santa Marta por la muerte de un patrullero ocurrida tras sufrir un accidente motociclístico cuando se hallaba laborando el otro uniformado resultó gravemente herido consternación en el comando de la policía metropolitana de Santa Marta por la muerte de un patrullero ocurrida tras sufrir un accidente motociclístico cuando se hallaba laborando el uniformado muerto fue identificado como Leonardo Estrada Nieto mientras que el herido fue reportado como Jesús de Jesús Trillo quien permanece en delicado estado de salud en una clínica de la ciudad el accidente se registró en las últimas horas cuando los patrulleros adscritos al CAI del barrio Mamatoco se movilizaban en una motocicleta del comando de la policía metropolitana de Santa Marta por la vía alterna al puerto en cercanías a la bodega punto 5 en el Magdalena Junior Beltrán Rodríguez Las Noticias Un Compromiso con la Verdad Hoy fueron interpuestas 300 tutelas más contra la doble tributación en Barranquilla De las 1500 tutelas que serán impetradas en Barranquilla contra la doble tributación en la telefonía hoy se llevó a cabo la segunda jornada Más de 300 personas acudieron a la cita en los juzgados Los accionantes esperan que las tutelas lleguen a la Corte Constitucional y sea quien restablezca los derechos a los barranquilleros esto por ser la única ciudad del país que paga doble impuesto por el derecho al uso del servicio de telefonía celular Pilar Bustamante Las Noticias Un Compromiso con la Verdad Bien Lili ha llegado la hora de saludar a toda nuestra teleaudiencia que está allí pegadita en Facebook en nuestra transmisión en vivo está Cristiano Cárdenas Hermineza Leonardo Alvis Lidia Patricia Cantillo y Alexander Fontalbo que me dice estoy aquí todos los días desde la Ciudadela 20 de Julio Sí, también tenemos en todo el territorio nacional porque está Luis Gabriel y César Chica en Piendamo, Cauca con nosotros también César Gil en Corozal Alberto Velilla en Betulia Sucre también Olimpo Petano en Betulia Sucre con nosotros también Ángela Soto Judy Chico Margarita Blanco Luna López y bueno muchas personas que están allí sintonizando las noticias 6.30 gracias por cumplir con nosotros un compromiso con la verdad bueno vamos a inmediatamente entonces caro y televidentes con Marcos Pérez ahí está listísimo con la actualidad deportiva además con triunfo de nuestra selección colombiana Marcos lo escuchamos ojalá podamos resarcir sanar las heridas resarcir a los dolientes y sanar y este martes en las 10 en punto Jesús Santrich muy buenas noches bienvenidos a la información deportiva la selección colombia retomó esta tarde el camino a Rusia en el estadio olímpico Atahualpa derrotó dos goles por cero a Ecuador en un partido bastante redondo tres puntos buen juego y la oportunidad para que varios de nuestros jugadores se destacaran los de José Pekerman salieron a buscar el partido desde el primer minuto James Rodríguez por su parte apareció como para aplacar un poco la tormenta sobre el minuto 20 abrió el marcador en Quito Juan Guillermo Cuadrado puso el segundo para celebrar por primera vez en estas eliminatorias gran partido de Minas Zapata Borja y Cardona Colombia respira ahora tranquilidad suma 24 puntos y se ubica parcialmente en la segunda en la tabla parcialmente diríamos que los resultados porque faltan algunos partidos principalmente el de esta noche entre Uruguay y Perú Argentina cayó hoy dos por cero en la altura de La Paz Bolivia Chile derrota a Venezuela y Paraguay se enfrenta más tarde a Brasil como les parece y esta noche hacia las 8 y 30 estará arribando a Barranquilla el entrenador colombo uruguayo Julio Comezaña para asumir por séptima vez la dirección técnica de Junior el orientador de 69 años tendrá la difícil tarea de rescatar a un Junior de esa crisis de resultados que lo tiene penúltimo en la tabla tiene 6 puntos como preparador físico estará trayendo al uruguayo Jorge Franco y el ciclismo esta mañana aquí en Barranquilla se llevó a cabo una videoconferencia con el manager general de Movistar Team América él se llama Libardo Leiton para tratar de incentivar más el ciclismo en nuestra ciudad con el fin de fomentar la práctica del ciclismo en la costa caribe colombiana se llevó a cabo en la ciudad una videoconferencia con Libardo Leiton manager del team Movistar América el evento resaltó la labor de los pedalistas que exaltan el buen momento por el que el deporte pasa en el país imponiéndose con la participación de 10 miembros colombianos de los 11 que conforman el team Leiton culminó agradeciendo la acogida que nuevamente se le ha dado al deporte a nivel nacional adelantando que su equipo se encuentra trabajando para su participación en la próxima vuelta al valle bueno y definitivamente Marcos y Caro hoy estamos felices porque además cambiamos la historia hace 20 años nuestra selección Colombia no ganaba en territorio ecuatoriano para mi gusto debieron haber hecho dos goles más y los teníamos debimos jugar más contundentes nos dedicamos después a tener la pelota bueno pero eso lo manda el señor Pekerman y ellos sabrán lo que hacen para mi gusto debieron ser cuatro así es además estamos bueno ya digamos que clasificando estamos digamos asegurando por decirlo de una manera por el momento un tiquete directo a Rusia 2018 así es tiene usted toda la razón bien entonces ya viene toda la actualidad del entretenimiento muy buenas noches a todos nuestros televidentes con varios músicos se llevó a cabo el foro la vigencia de la música de la región Caribe veamos con músicos de la costa atlántica se desarrolló en Valledupar un conversatorio denominado Vigencia de la Música de la Región Caribe Colombiana ante el Mundo en el acto participaron reconocidos artistas e intérpretes de la región como Martina la Peligrosa Gustavo Gutiérrez y los hermanos Granados el grupo Bananas así como en el San Andresano Rey Vallenato Julián Rojas el auditorio estuvo copado de jóvenes de diferentes colegios de la capital a quienes iba dirigido este evento nuestro Caribe es rico en género musical y tenemos que mostrarle al muchacho todas las alternativas que nos presenta nuestro Caribe colombiano su parte la cuota de la nueva generación en la región aseguró la importancia de la música de esta región ante el mundo nosotros somos mayoría Caribe así que es una delicia poder hacer parte de esta nueva generación que hace música Caribe así que es muy importante mantener nuestras raíces y enseñarle al mundo de que estamos hechos en Valledupar Ramón Meneses las noticias un compromiso con la verdad la cantante Shakira confirmó la apertura de un nuevo colegio en Barranquilla con el apoyo del fútbol club Barcelona la cantante barranquillera Shakira hizo oficial en Barcelona la construcción de una nueva escuela en Barranquilla que será ubicada en el barrio El Bosque lo confirmó durante la presentación en el estadio Camp Nou se inaugurará en el 2018 en esta causa colaborará la fundación Pies Descalzos fundación del Barcelona y una fundación bancaria para la educación de niños barranquilleros al set de las noticias llegó el artista de género urbano Bray el Capitán con Llegaste Tú luego del éxito y la acogida que tuvo el cantante de música urbana Bray el Capitán con la canción Te Olvidé hoy llega promocionando su nuevo sencillo Llegaste Tú Llegaste Tú o Echampeta Urbana una canción que gracias a Dios en las redes sociales ha tenido una aceptación muy increíble esta nueva producción musical tiene como objetivo conquistar a sus seguidores y fans en redes sociales esta vez el cantante Echampeta se inspiró en la belleza de la mujer Barranquillera una gran mujer hoy te tengo a ti y solo tú le das sentido a mi vida y hasta aquí las noticias del entretenimiento no olviden nuestra cita mañana a las 6.30 gracias por elegir el compromiso con la verdad hasta mañana ahí está Valuli con la actualidad del entretenimiento Lili así es seguimos con otros hechos importantes aquí en las noticias por eso le damos paso inmediatamente a nuestro compañero Jason Barandica desde sala de redacción de Aysol buenas noches si Liliana buenas noches y es lamentable la noticia que tengo en sala de redacción porque se conoce a esta hora en el departamento de Bolívar la muerte de una menor de 4 años que perdió la vida dentro de un vehículo al parecer por asfixia el hecho se registró en el barrio Antonio Sucre de la ciudad de Cartagena cuando al parecer el abuelo paterno que llegaba a sus nietas a la escuela no se percató de que una de las niñas se quedó dentro del vehículo y eso de las 2 y 30 de la tarde cuando iba a subirse nuevamente a trasladar a su esposa se percató de que la niña se encontraba desmayada en la parte posterior del vehículo fueron intentaron llevarla a un centro asistencial pero la niña ya había muerto por asfixia este hecho es materia de investigación por parte de las autoridades en Cartagena y es lamentable esa noticia que nos llega a esta hora a nuestra sala de redacción sigan ustedes con más noticias gracias Jason desde sala de redacción lamentable hecho hasta ahora aquí en las noticias cambiando radicalmente de tema pues aprovechamos también para saludar nuevamente a esos televidentes que están reportando sintonía con nosotros Lina López Luis Camontaño desde Villasantos Carmenza Rodríguez también está con nosotros Rodolfo Padilla desde Venezuela Breles Beleño Edemari Yacometo y por aquí también hay un saludo muy especial Alexander Fontalbo dice que está sintonizando las noticias que excelente y que todos están Sofía el televidente allí pegaditos en sintonía con nosotros gracias Alexander y a todos nuestros televidentes también está Juan Carlos Martínez está Mario Echeverría Jaime Emiro Suárez Lili nos está invitando a Corozal a comer mote de queso vea usted buen plan y Yasmín Tatiana también están ahí pegaditos hasta aquí las noticias recuerden que tenemos como siempre mañana cita puntuales de 6 y 30 a 7 de la noche aquí los esperamos en nuestro compromiso con la verdad ¡Gracias!